Llegó el día tan esperado para disfrutar de los premios Billboard de la música latina de 2021 y estuve cubriendo algunas conferencias con Telemundo y Estereofónica.com así que ustedes no se imaginan la emoción tan berrionda que me dio espero ya muy pronto poderles dar la noticia que las voy a cubrir de manera presencial que eso sería increíble, pero bueno, sin más preámbulos aquí les dejo toda la información de esta versión de los premios mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos los fans tendrán la oportunidad de disfrutar de un show lleno de celebridades y cargado de emocionantes presentaciones y colaboraciones musicales el evento será conducido por cuatro estrellas internacionales William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández y Maite Perroni los premios Billboard de la música latina son los premios donde van a gozar donde vamos a celebrar a enaltecer el talento latino y es una noche muy especial sobre todo pues en esta época que ha sido bien difícil para todos vamos a disfrutarnos a bailar y a desconectar un rato no, yo la verdad que es un público nada más cada chance que tengo siempre agradecerles por el cariño y por todo el apoyo que siempre me han mandado a lo largo de mi carrera así que pues nada, eso es todo, muchas gracias y los quiero muchísimo arrancará con el especial de la alfombra roja seguido de la ceremonia donde tendremos premios muy especiales dentro de los más destacados está por primera vez el premio Billboard ícono a la banda Maná así como el premio a trayectoria artística a Paguitala del Barrio y el premio Salón de la Fama al ícono global Daddy Yankee más que nada darle gracias a Dios de que me dio esta gracia, este don y que no me lo dio para mí misma sino para repartirlo al mundo entero donde ustedes van a poder ver este show les cuento todo la alfombra roja y la ceremonia en vivo podrán verla por el canal Telemundo y en la aplicación Telemundo App el especial musical se emitirá simultáneamente a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional además del especial televisivo los fanáticos también podrán disfrutar de la cobertura digital en vivo de la alfombra a través del pre-show a las 7 de la noche que se transmitirá a través de Twitter, Facebook, YouTube Telemundo.com y la aplicación de Telemundo para cerrar la noche de estos premios también se podrán ver un exceso VIP para conocerlos detrás de cámaras y conocer lo sucedido durante esta premiación pero ¿quiénes son los más nominados, los finalistas más esperados? pues el artista Bad Bunny es el que lidera con 22 nominaciones le sigue Maluma con 11, J Balvin con 9, Karol G con 8, Anuel y Black Eyed Peas también con 8 nominaciones el evento será un verdadero desfile de celebridades ya que también confirmaron su asistencia como presentadores de premios a Mari López, Andrea Mesa, Anita, Black Eyed Peas, Carolina Miranda, Chiquis, Gracie y Vido Vargas las estrellas de la música latina eligieron el escenario de los premios también para que nosotros conozcamos de primera mano y de manera exclusiva los lanzamientos de sus próximos sencillos musicales las 20 shows musicales podremos ver en esta transmisión a toda mi gente, Latin Billboard, los amo a todos mis fans no se lo pierdan, esta presentación ha quedado increíble y les envío mucho cariño, mucha paz, mucho amor a toda mi gente hasta aquí toda la información de este premio si bien ustedes son de los que van a estar ahí super al tanto cuál es el artista que ustedes quieren ver ahí con ese premio en la mano todo lo que me quieran compartir pues yo los voy a estar leyendo no olviden, en este canal encuentran recomendados de televisión, de cine, series, teatro hay una gran variedad que yo sé que a ustedes les va a encantar para que se suscriban y activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suban nuevos videos mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en un próximo